Ahí está, ahí está la figura de Oregel, vendrá al servicio de Palito, va cobrando altura, llega el remate de Anissa, ¡qué parada! ¡Increíble Bacarelli! Amaro cambió, alcanza a aventarse y todavía el balón se pone terco y se estrella en el travesaño, ¡qué remate de Anissa! ¡Qué vuelo de Bacarelli! Maravillosa estampa futbolística nos regalaron ambas juradoras. La viene con el servicio, intenta sobre el centro, perfecta la salida defensiva, le termina pegando larga distancia, ¡dispado! ¡Qué manera de sacar ese balón de a la paz! Parecía que el escérico iba para afuera, comienza a ser peligroso, no le pone demasiada confianza y el manotazo perfecto de la arquera para mandarla a tiro de esquina. ¡Qué clase de atajada! Campa, Campa tocó para Hanna, Hanna, se abre a travesaño, Hanna, 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 el disparo, otra vez, y atrás se encuentra a Villeda. ¡Bolita jugada de la América! Se fue metiendo Hanna, se fue metiendo al área, dispara y recuesta a Melanie para mandar la pelota a tiro de esquina, se pierde de una grande en América. ¡Bolita jugada de la América! ¡Azuma el control, saca el disparo con derecha y abajo! Cintia Monreal cuidando su primer poste, y con el grito de estás en el infierno que escuchamos del sonido local, pone la pelota en un costado y tenemos tiro de esquina, otra vez para el Toluca. ¡Acabemos la repetición después del muy buen gol!